Hola mis amigos y bienvenidos a otro martes de tutorial. Soy Leonardo Pérez Nieto y estoy muy feliz de verte nuevamente. Hoy vamos a dibujar un owl. Empezamos a dibujar la forma general del cuerpo con una pasta blanca. En fact, para este dibujo, voy a usar principalmente pasteles. Luego la forma de la cabeza. Y las uñas. Puedes mantener el pincel en esta posición y hacer arrojadas en esta fase. Más o menos así. Así. Ahora, para más detalles, voy a volver a una posición normal, como escribiendo. Puedes cambiar el pincel de vuelta y de vuelta, dependiendo de lo que estás haciendo. Ahora, los ojos. Para el detalle, voy a cambiar a un pincel negro, no pastel. Creo que los pasteles son buenos para más superficies, pero son difíciles de obtener detalles con ellos. Puedes combinarlos bien con los pinceles color. Ok, volvemos al pastel. Este owl tiene un pincel blanco. Puedes hacer un pincel blanco con el pincel y mezclarlo. Puedes también dibujar el pincel, primero, y luego agregar el pincel y mezclarlo. Los pinceles del cuerpo tienen un tono blanco blanco. Me encanta dibujar con pasteles. Es tan lento. Los pinceles de este owl son muy interesantes, con colores blanco y blanco. Y también tienen algunos lugares oscuros. Los pinceles. Como has noticado, estoy dibujando en papel blanco, para dar la idea del cielo. El interior de esta luna de atrás, es en sombra. Y el pincel, es blanco. ¡Qué bien! Este bebé tiene muy grandes ruedas. Ellos llegan todo el camino aquí. Vamos a hacer cada pincel. Pero no muy raro, porque no quiero que los pinceles. Pero más, en un movimiento lento. Deberíamos hacer un poco más de detalle para la cara. Y para esto, voy a volver a usar los pinceles de color. Me gusta su expresión. Estamos casi ahí. Vamos a hacer unos tocos finales... ¡Y está listo! ¡Y está listo! Si te ha gustado, por favor, dale un like. Compártelo con tus amigos. Y suscríbete a Finart Tips. Sabes a dónde seguirme, los links están en abajo. Y te veré, en tuesday. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!